Hola amigos como no ha estado soy Luis Carlos Aliga Núñez del Prado haciendo una reseña para Star Wars Cusco Collection en el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica de Cusco. Esta vez vamos a hacer una reseña a esta navet, nada menos que una Tidarian Shudu de Hot Wheels de justamente de Starship Select. Está muy interesante, es en Diecast, quédense para verlo. Muy bien amigos, aquí tenemos toda la wave, nada menos, el número 5, el 6 y el 7 y el 8, yo en realidad no compré las anteriores pero están bien interesantes, son justamente de la marca Hot Wheels de Mattel por supuesto, ya que tenemos uno, yo tengo doble de esta. Entonces vemos de que, vamos a ver el empaque, justamente vemos de que ahí están las indicaciones y en este caso no se tratan de empaques genéricos porque realmente indican pues o están con la imagen de la nave en cuestión. En este caso es la número 8 que se tratan nada menos ni nada más que el Imperial Shudu, que la vimos pues en el retorno del Jedi y justamente de la marca Hot Wheels Starship Select. Nada más, y acá tenemos pues de que es para 4 años a más y justamente en la parte posterior tenemos las instrucciones para esta nave, dice que las alas se pliegan, tiene metrometría variable del Imperial Shudu, que además incluye una base, en este caso que se puede, puede rotar 360 grados y también inclinarse, ¿no? que está incluida. Y además vemos las otras naves de la, esta wave, que las tengo todas, y está acá, ¿no? está la de Obi-Wan Kenobi, en este caso, el Jedi Interceptor, ¿no? ETA, PLUS, tenemos el Darth Vader Type 5 Advanced, o el X1, que justamente le vemos pues en Hulk, y el icónico Milenium Falcon, ¿no? Ahí están, ahí están, y con este serían los 4. Más allá de eso pues están acá, este, contenido de esta, de este empaque, y por supuesto las instrucciones de seguridad, que siempre las ponen, la edad, ¿no? Y por supuesto las prevenciones, ¿no? Eso es lo que tiene. En la parte inferior, vamos a girar para que la puedan ver, la parte inferior tiene pues el precio, que es bastante cara, ¿eh? 69.94. Claro que hay descuentos, pero en este caso la compré a precio de etiqueta, porque el problema cuando hay descuentos es que ya no se encuentran las naves, ¿no? Entonces si se quiere coleccionar, ni modo, hay que coleccionar o si se tiene la oportunidad de comprarlas todas en oferta, bueno, en buena hora. Si no, ni modo, apagar el precio de etiqueta, ¿no? Y justamente ahí está el código y más instrucciones de seguridad, ¿no? Básicamente. Por dentro es bien interesante, es un blister semi-transparente, digámoslo así, porque lo podemos ver por la parte posterior, ¿no? Por la parte frontal, y también por este lado. Y lo interesante es que al fondo del vehículo, pues tiene imágenes interesantes, genéricas, porque esas vienen en todas, me parece, pero de los vehículos que vienen. Entonces vamos a abrir, en este caso, esta Imperio Azul, para ver qué tal está y cómo nos ha ido con esta compra, que no fue nada económica. Muy bien. Ante todo, pues, cuando lo compramos en sectos comerciales es un poco complicado, ¿por qué? Porque viene todo embalado muchas veces en cinta adhesiva. Y acá tenemos esta pequeña caja que, pues, incluye esta base giratoria rotativa. Entonces vamos a abrirla. Y listo. Ahí está la base y justamente acá está el logotipo imperial de este Imperial Shudo, ¿no? Tidarian Shudo de Star Wars. El logotipo también acá incluye una intervención, bueno, de Star Wars. Y por supuesto, esto se coloca de esta manera. Ahí está. ¿No? Un bonito, una bonita base para poder mostrar esta nave. Y luego, pues, vamos a destacar. Lo interesante de este empaque es de que se puede volver a colocar la nave luego, cuando uno... Bueno, yo colecciono abierto, obviamente, pero a veces uno no quiere exigirla de frente, o no tiene cómo exigirla, o no lo ha pensado simplemente. Entonces, en ese aspecto es interesante que todavía podamos reempacar la nave hasta que tengamos listo la forma de exhibición de la misma, ¿no? Entonces, aquí está. Justamente esta bonita nave y lo que les comentaba. Vamos a abrir y sacar esto. Aquí está. Esto me parece bien, bien interesante. A mí que me encantan las naves. Vamos a observar un poquito esto, que hay diagramas de las naves, en este caso de esta Wave. No sé si las otras, de las otras Wave, obviamente, deberían incluir otras naves, ¿no? Pero ahí está nuevamente el Jedi Starfighter, Interceptor, el ser de Millennium Falcon, vistas laterales, frontales, ¿no? Del Tadarian Shudu. Justamente son naves de esta Wave, ¿no? Y acá nuevamente, tipo plano. Muy bonito, muy bonito. En realidad, está muy bonita esta infografía sobre los planos y detalles de las naves, porque es lo que a mí más me gusta, ¿no? Y ahora vamos a sacar el Tadarian Shudu de su empaque. Listo. Bueno, no rompí nada. Aquí está la Tadarian Shudu. Y vemos que, bueno, es un poquito, las alas, o en este caso, se encuentran un poquito flojas, para mi gusto. Pero bueno, vamos a observar un poquito más cómo se encuentra esta Tadarian Shudu. Es muy bonita. Tiene un detalle de pintura muy bien logrado. Inclusive incluye, pues, este desgaste, ¿no? Este desgaste tan característico de las naves de Star Wars. Aunque les diré que el Imperio no tenía tanto desgaste, ¿eh? Más que todo, se veían, pues, naves nuevas. Siempre las que tienen o incluyeron mayor desgaste o daños de batalla fueron justamente las naves de la rebelión, ¿no? Pero aquí está. Esta es la Tadarian Shudu. Vemos acá los remaches. Que, bueno, siempre son muy evidentes. Acá vemos el embone para poder colocar esa base giratoria. Otro remache. Y, bueno, en todo caso, vamos... Acá está la cabina. Esta nave, pues, es una nave muy elegante, ¿no? Inclusive está con los poquitos. Y, obviamente, pues, es tan importante como... Aquí está. Tanto así que... Tanto Darth Vader como el emperador, pues, se transportaban en esta nave, ¿no? Ahí están los cañones también, por supuesto. Y los motores. Ahí está. También tiene un cañón posterior. Y sigue, pues, en este caso, el bonito trabajo de pintura que tiene esta Imperial Shudu. Un transbordador imperial. Que era muy importante porque era, pues, el que servía para transportar a las naves capitales, ¿no? En este caso. Muy bien, y vamos a colocarlo en su base. Ahí está. Y a colocar en la base. Vamos a ver un poquito cómo va. Y vemos que, claro, efectivamente, al ser una articulación prácticamente de bola, permite, pues, girar 360 grados y también inclinar, en este caso, la nave, ¿no? Ahí está. Es una muy bonita nave. Mucho mejor que las naves, este, de Starships normales. Es un poco más grande, obviamente. Lo único que un poquito, este, es un poco flojo. En este caso, las alas. Pero vamos a ver si se quedan. Sí, también permanecen en esta postura de aterrizaje, como quien diría. Y está muy bien. Ahora vamos a verla en 360 grados. Muy bien, y acá tenemos la Tairerian Shudu. Bueno, en este caso, la Imperial Shudu. Que, justamente, pues, es una nave que acompaña perfecto a la flota imperial. Y acá la vemos en esta versión de Hot Wheels Select, ¿no? En esta, de esta wey. La número 8 de esta colección. Que me pareció bien interesante. Un poco elevada en precio, la verdad. ¿No? Pero, en realidad, trae muy bonitos modelos. Vamos a ver que algunas de ellas tienen, algunas de ellas son movibles. O tienen prestaciones especiales y otras no. Vamos a ir abriendo todas las de esta wey. Y algunas que tengo de otras. Para poder apreciar y para poder apreciar y comentar qué tal está. Para ver si hacemos un diorama o cómo las vamos a mostrar. Acá en el museo ya aparecían esta tecnología fantástica del Cusco. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido? A mí me parece una nave bien bonita. Tiene un peso respetable. Se exhibe muy bien. Ahí está. Entonces, me parece que sí. Me podría servir para hacer dioramas. O, de repente, para exhibirlas así como está. Muy bien, amigos, ¿qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Si es así, un like sería muy bueno. Pónganme sus comentarios. Si ustedes van a coleccionar esta web. Si les parece cara, económica o adecuada en cuanto a precio. No se olviden, a la vez de suscribirse. Y recordarles que tenemos otro canal. Se llama LSA Toys. Donde hacemos reseñas, comentarios de otro tipo de artículos. En este caso, siempre coleccionables y juguetes de otras series. Como es de He-Man, de Playmobil, de Hot Wheels, etc. Que no son necesariamente de Star Wars. Así es que, esta ha sido una reseña más. Para el Museo de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho. Que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!